¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Guild of War 3, seguimos con el acto 2, estamos en el capítulo 4 y seguimos con la aventura donde la habíamos dejado, espero que os esté gustando, es un clásico y el mejor Guild of War de los... Iba a decir 4 pero hay 5 realmente porque Guild of War es un Guild of War aunque no lo haya hecho la misma persona y no sea un número, es como si un Resident Evil quitaras el código Verónica porque no soy ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 0 ¿Qué tal se puede ver en el que es un gran juego hoy? Pero no se puede ver en el que es un gran juego hoy pero no se puede ver en el que es un gran juego hoy. ¡Que vienen! ¡Mierda! ¡Entrad! ¡Porre, porre, porre, porre! ¡Mierda! Después de la siguiente salva a correr ¡Vamos! ¡Ya! Hay que seguir a estos Corre, corre, corre ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Parece que la barcaza se va! Con un poco de suerte pensarán que hemos muerto Si no, volverán con más bombas Bueno, y estamos haciendo la aventura Sin buscar los coleccionables, lógicamente Para no alargar los vídeos Además es un juego clásico Que si buscáis los coleccionables Hay mil vídeos para encontrarlo Parece que habrá que escalar esa torre Iba a decirlo Vir, seguro que puedes controlar esa vejiga gigante Cuando la cojamos ¡Sí, charquitos! Porque controlar la vejiga no es tu fuerte ¡Una vez! ¡Sólo pasó una vez! ¿Vale? He cogido el sistema de navegación De esa barcaza destrozada Tengo una ruta directa hacia Ambil Gate Programada y lista ¡Buen trabajo! Pues mira, lo que había robado De esos restos Nos va a servir Vale, tenemos que llegar a esa torre Y... ¡Azar a los refuerzos! Tira contra nosotros ¿Cómo? ¡No! ¿Qué tíos? Se han tirado una granada Encendaria Vamos, que nos han matado A los que estamos todos cubiertos ahí Vale, tenemos que llegar a esa torre La madre que los parió Y... ¡Azar a los refuerzos! ¿No te he dado? ¡Bien! 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 ¡Por hates! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué enemigos! ¡Ven! ¡Dadyavad! ¡Pues tin! ¡Ya está créan! lo estaba viendo parece que tenemos que volver a las trincheras yo voto por usar el sigilo y evitar que nos disparen en el culo para aviar yo estoy de acuerdo aprobado unánimemente apreciar tal que gusten los shooters los kilos es de lo mejorcito que hay en este tema los americanos se marcaron unos pedazos de acciones buenísimos y bueno y el que no lo juegue porque es de microsoft pues mira qué mono si puede hacer trucos y todo como estallarte en la cara vamos a tener a todas las larvas del lugar encima no 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 si no 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 Buenísima Buenísima No ha ocurrido igual que a mí Hay que fiarse de esos que petan A ver si se va a abrir la puerta Me van a volar por los aires Aquí había una cosa rara, si Que me acuerdo yo, una puerta A ver si crees No podíamos cuidar el interior Y estaba haciendo una Pelea de Friques de estos Inferior Estaba chulo eso Que es esto Orgon Me voy a arrepentir y cambiar la La block por la Orgon Pero bueno es rápida Como es una fábrica de Así es como lo hace Es una cadena de montaje de tickets Y ahora es un suministro gratis de artillería Gracias larvas Servíos a gusto Aprovechemoslo ¿Cuál de estos monstruos es el siguiente? No No hay nada 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 ¡Suscríbete! Sí Necesito munición Hay una explosión ¿Qué cabrón? ¡Cuidado, marcas de marcas! ¡Alívenme! ¡No me interesa! ¡Que alguien me ayude! ¡Dadme un respiro! ¡Respuérdeme! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¿Quieres un cazo? ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Almelo a mí! ¡Que alguien me ayude! Bueno, a ver ¿Esto qué es el...? ¡Oh, la recortada! Esto me servirá Es muy lenta, eh, pero... Pero mal Volan los a trocitos desde cerca Además, no tiene alcance La recortada No, no, vamos a seguir con la... Antes era de ráfagas, ahora es mal metralladora Oh, no, vamos a coger Blood Que ya creo recordar lo que hay aquí Esto me servirá Se va a liar, vamos Necesitamos municiones aquí Algo es algo Una vez más Pues vamos pa'lante Somos cuatro tíos Espero que... Que no haya problemas Buah... No, 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 no... No, no, no... Poscada loco Que no vayas Se han cerrado ahí con los forces No pasa nada, estás muerto Y bien muerto Las palitas ¡No! ¡No! No hay espada Esto me salió No odio los corpses Es por las piernas, me dan escalofríos Si es una dañada Bien verás, eso es porque los humanos están diseñados para reaccionar ante esas cosas y... Vale, ya me callo Unas defiendarias Munición de bloc Así no dejan uso de la espada, va Y aquí hay un montón de munición ya Veamos a donde lleve esa escalera Llevamos dos que, bueno, deja un rastro de fuego en el suelo Espero que me pueda subir la espada Oye, Adam ¿Los huevos también te asustan? ¡Miricorpsers! ¡Ah! Así que los corpsers salen de ahí Cuando una mamá corpser y un papá corpser se quieren mucho... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aparte de Bird! Pensará que lo primero que ve es su madre Ja, ja, ja ¿Por qué no cerráis la puta boca antes de que despertemos a su madre? ¿Cómo se va adelante? ¡A la porra con la idea! ¡Hemos despertado a mami! ¡A mami, a papi! ¡A ella, a toda la familia! ¡Los huevos se explosionan! ¡Matados, menos de aquí! ¡Matar al aire! ¡Matados, menos de aquí! ¡Mos son! ¡Mirical, gramos a la fuerte! ¡No a matarlas! ¡Están eclosionando más fuego! ¡Están eclosionando ahí! Estás eliminando, matador Entonces, bebés Ahí viene Mami Ahí viene Mami Mamá 2 Eso está bobo Esto está bobo Esto daño perfecto ¡A los locos! Están ganando 2 Pues como ha dicho Paul pero que ha sido Hay que dispararle a los ojos Seguid disparando a los ojos Vamos a ver Oh no, perdón Espera ahí, parado No puedo 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 ¿Como? Va a ayudarte voy a ayudarte Quitas del demonio ¡Aquí viene con más! Solo quedan dos. ¡No me da de piedra! ¡Aquí viene con la piedra ahora, zarra! Pues pocas cosas están diciendo que están a punto. Puede dejar la piega, por lo menos. Está llamando ahí a sus hijos. ¡Se están abriendo más huevos! ¡Ahí viene volando! ¡Aquí viene volando! Como siempre he dicho, a los guilds les falta una linterna en el arma. ¡Va pasando el tiempo, pero la linterna en el arma, ¿no? ¡Vaya, no he dicho! ¡Todo queda uno! ¡Bueno, por ahí! ¡Vaya, no he puesto la linterna en el arma! ¡Hostia! ¡Es acogida! ¡Es acogida, al final, tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estaba destrozando todo! ¡Otra vez! ¡Tírame! ¿Tú te crees? Parece que no ha ganado el atorio dando vueltas, pero las narices. Ha ido a por mí. Ha ido a por mí. Se vuelve loca ahí porque no ve nada ¡No! 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 ¡Maldad de salvemosa! ¡No se vea! ¡Mucho, pobre! ¡Están llegando al sexto que se derrumpa! Toma, Pedrote Esperemos que la barcaza siga Vaya, ahora tenemos un montón de barcazas Elige tu modelo preferido ¡Es él! ¡Alerta a la flota! Quiero todos los puestos fronterizos desde aquí hasta sur en alerta máxima Y aseguraos de no perderlo otra vez Bueno, bueno, la reina ¿Maldita sea, sigue viva? ¿Cómo demonios sobrevivió a la inundación? Entonces, sigue dirigiendo el cotar ¡Joder! ¡Ese bicho es gigantesco! Tengo tu número, perra ¡Ja, ja, ja! ¡La reina de los locos! ¡Esparante, chijoderos! Antes de que perdamos los dos catas ¡Eso estábamos aquí! ¡Eso estábamos aquí! ¡Eso estábamos aquí! Bueno chicos, espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like Nos vemos en el siguiente vídeo Vamos a hacer el corte aquí Que estamos en el acto 5 Lo que pasa es que he empezado ya disparando Y no me voy a hacer el corte antes Pero Ya estamos ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Tenemos mal! No ¿Qué dice? Bueno, se acabó La lanza Por la lanza Bueno, pues vamos a hacer el corte aquí Espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like Nos vemos en el siguiente vídeo Ahora sí, hasta luego ¡Dew!